¡Ey! Muy buenas y todos aquí Shoki Comendosego Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 Y tenemos un vídeo comentado Que no os dejaré alguna parte en live Estoy jugando con la RAL y sobre todo con uno de los temas Que vamos a tratar en este vídeo que es la escopeta de fuego Que sigue increíblemente rota Y que ya por fin han dicho que van a tocar Dentro de muy poco, así que este vídeo quería Utilizarlo para hablar sobre varios Tweets que ha puesto la gente de Infinity War y también de Raven sobre el estado del juego y lo que Van a hacer de cara a la temporada nueva, no El tema de hoja de ruta o del parche Sino han dicho algunos detalles como por ejemplo El Drone Bomba, los pasos El tema de la escopeta y más armas que están desbalanceadas Etcétera, ¿no? De hecho la escopeta Yo no suelo utilizarla mucho porque no me gusta jugar Con escopetas, no me gustan ni dueles ni escopetas Me gustan armas como subfusiles Que requieren un poco más de habilidad o algo Y es que ya sabéis que en Asika Island Y en Almazara sobre todo, todo el mundo va con Esta escopeta y da mucho asco Entonces hay veces que te tiras dos horas jugando o tres No paras de morir por la escopeta y dices Me la voy a poner yo también porque si no estoy pillando todo el rato Aunque por ejemplo la Magnum que tendréis luego vídeo con ella Se puede hacer un poco de counter No es lo mismo O sea, tiene muchas balas, revienta mucho Es asquerosa, ¿no? Y además no te deja ver cuando te disparan Así que bueno, dicho eso Luego sí dejaré algo de gameplay en live Pero quería comentar también una cosa muy importante De mi esposo Neneva Es que están de ofertas de primavera Y tenéis ofertas como por ejemplo con Modern Warfare 2 En este caso para Xbox Pero también hay para más plataformas Así que si queréis echar un vistazo Porque hay bastantes con oferta Tienes el enlace en la descripción La semana que viene por supuesto habrá más ofertas Pero echad un vistazo porque se acaban Creo que justamente hoy o mañana Y hay un poco de todo Así que dadle caña Tenéis el enlace en la descripción Y bueno, ahora sí que sí Vamos con la información Como os digo Tengo por aquí los tweets de Raven Para analizar todo punto por punto Porque bueno, ya sabéis que dijeron Que en primer lugar El aniversario de Warzone Y que iban a regalar pues regalitos Desde el 10 hasta dentro de una o dos semanas Y ir visitando la tienda todos los días Porque nos van a dar cosas Ya sea camuflajes de armas Ya sea tarjetas de visita Emblemas Stickers, etcétera Así que ir visitando todos los días la tienda Que a lo mejor tendréis algún pack de regalo Por el aniversario Pero luego también aparte Estuvieron comentando cambios Que van a hacer el día 15 de marzo Con la temporada de Reloaded Van a sacar pues si habéis más contenido Y aparte de eso Van a hacer un balance de armas Y en ese balance de armas ha dicho que La escopeta de fuego La KV Bronsight con balas de fuego Van a ser las dos nerfeadas Tanto las balas de fuego como la escopeta Y también aparte de eso Han dicho que van a hacer mucho balance de armas O sea, incluso puede que sea más gordo Que el de la temporada 2 Porque pone Several O sea, Several Global Weapon Balance O sea, básicamente van a cambiar Bastantes armas y de manera bastante drástica Así que puede que haya un rebalance de las ligeras Puede que la rara que llevo en este vídeo La nerfeen un poco porque pega muy duro No lo sabemos Sabemos que van a hacer un balance muy tocho Y que nos da la pista de que con la escopeta No va a ser lo que es ahora ni de coña Van a nerferla por dos Tanto la escopeta como las balas de fuego Con lo cual, perfecto, ¿no? Y dice que las otras del parche Con el balance completo Van a estar publicadas el día 15 Un poco antes de que el parche esté en línea Es decir, seguramente Si el parche sale a las 6 o las 7 de la tarde en España Pues una o dos horas antes Sacará el balance de armas Y más cosas Con lo cual habrá que estar atentos, ¿no? Luego también, aparte de eso Raven dijo que con esta actualización de mitad de temporada El Tron Bomba va a ser desactivado del Battle Royale Mientras exploran Cómo pueden hacer para balancear esta racha Y que seguramente volverá a la temporada nueva Pero que de momento Lo van a quitar O sea, de momento Este último mes que vamos a tener de temporada 2 No habrá Tron Bomba En teoría Así que pues creo que la mayoría de gente estará feliz, ¿no? Y también, por último Hablan de un tema muy importante Y es el tema del audio, ¿vale? Van a hacer un ajuste Algunos arreglos Que afectan a los pasos Al volumen de los pasos de los enemigos Es decir Hay algunos bugs Ya sea de prioridad de audio O bugs en general De alguna cosa del mapa Que hace que los pasos no suenen O sea, que van a hacer, por ejemplo También que Cuando caminas en arena Los pasos suenen un poco más Porque tanto en barro Como en concreto Es decir, en cemento Los pasos suenan mucho más fuertes, ¿no? Y luego también A la gente de PC Nos van a poner Un par de opciones de audio más Ya sea estéreo O surround Así que Eso se puede seleccionar En el menú nos ponen, ¿no? Y que lo mismo Cuando salgan atrás del parche Van a poner todo esto Tanto el balance de armas Como lo del dron Como lo de Como os digo Como el audio Y más cosas que van a poner en el juego Así que Tenéis confianza En que realmente Arreglen el audio Porque llevan diciéndolo del audio Mucho tiempo Parece que entre comillas Han dado con la tecla De hecho si hablamos de audio Luego, bueno Luego no, mañana tendréis un vídeo Analizando el porqué Este juego tiene el audio bugueado Y a qué se debe Porque me pasaron un vídeo Que está muy fresco En el que Aunque sea en inglés Nos explican Haciendo pruebas en el juego En privadas y tal Cómo afecta Algunos elementos O sonidos del mapa Como pueden ser helicópteros Como pueden ser rachas Como pueden ser explosiones A los pasos O incluso disparos, ¿no? Por ejemplo Si tienes a alguien cerca Disparando Aunque no sea a ti Hace que los pasos Prácticamente no suenen Y no escuches nada, ¿no? O si hay un mortero A 200 metros También te tapa los pasos Entonces Ese tipo de cosas Creo que realmente Podrían arreglarlo bastante fácil Simplemente es Cambiando un poco La prioridad de audio del juego O sea Que prevalezca los pasos Sobre sonidos Que están demasiado lejos Y que no importan Por así decirlo Pero eso lo veremos En el vídeo de mañana Porque es un tema muy interesante Y esperemos que con este parche Por fin Después de mucho tiempo Arreglen el tema También os digo Yo estuve jugando El día 9 El jueves creo que fue, ¿no? A Warzone 1 Para subiros el gameplay De que subí Hace un par de días Del aniversario de Warzone Y tal en Caldera Y he de decir Que los pasos en el Warzone 1 Parecía que no Pero están mucho mejor Que en este juego O sea Yo en el Warzone 1 Cuando estuve jugando Hace dos días Como os digo No creo que no morí Ninguna vez por pasos O sea Cuando venía alguien a por mí Lo estaba escuchando perfectamente No sé Creo que todos teníamos la esperanza De que este juego Al ser el Warzone 2 Y no sé Que hubiesen evolucionado Un poco el Warzone 1 Pensábamos que iban a arreglar Todo lo que estaba mal En el Warzone 1 Pero realmente ha sido Incluso peor, ¿no? Como el tema del audio Así que no sé Bastantes risas, ¿no? Pero simplemente Queréis subir información Pues para toda la gente Que necesita cambios Y pide cambios Como el tema de la escopeta Que tenéis de fondo O también el tema De más balance de armas Audio El drone bomba Etcétera Pues por lo menos Tener un poco de información Y sabéis que En teoría Dentro de unos 3 días Todo esto va a estar Arreglado, ¿vale? A ver qué es lo que hacen Pero bueno Importante Así que nada Os dejo con el resto De gameplay en live Espero que os muere gente Al lío Estoy corriendo, estoy corriendo Tenéis uno en el monte Me va a disparar ya por la izquierda Es que hay un racimo Por aquí le he visto Ha batido, ha batido Vale, voy a por flacas La ha batido en el monte A la izquierda En un arbusto Te he marcado uno Te he marcado uno Ahí está Vamos a dejar comprar No, ¿verdad? Ahora ¿Ha batido uno? Ah, me han pegado ¿Habéis matado al mío? Vuelte revivo Ahí uno está tosiendo Por la zona todavía Igual es el que he tumbado yo No sé si es bujo Yo he tumbado Y he rematado Y he llevado Hay otro Eh, hay uno por ahí Un tiro Se ha caído al agua Hay un tiro Hay uno a la derecha El cual tiene uno a un tiro Vale, la ha matado Juanchu Hay gente en la garita, sí Y tengo uno en la carretera En medio de la carretera En el puente, carretera, aquí Estos igual van Abatido Arrematas con eso, creo ¿Con qué le has matado? What the fuck Ha petado algo raro Ah, vale Me están disparando del... Joder, tengo uno aquí No tengo ángulo No le da ninguna yo, eh Voy, voy a revivirte Tu compa está en el agua Tu compa está en el agua Lejos No, te puedes revivir Soki, revívelo cuando pueda Voy Está tú más cerca Bueno, si me deja la tienda, ¿no? Ya hay otro por ahí Eh, tenemos un equipo detrás En el monte, con ballesta Sí, lo veo ¿Por aquí? ¿Ha batido uno? Se va a otro por derecha No me deja marcarlo Toma bug Se habrá tirado al puente Eh, tienes uno aquí Eh, hay una mina ahí, sí Pero hay un tío caído para la derecha Desde la mina ¿Ha batido otro? Guau, va uno con ballesta también Yo Uno ha muerto Delante Otra batida ahí al fondo Y se pega con uno del agua Se pega con uno del agua Sí, señor O sea que por aquí Juancho igual te sale uno Estaba en el agua Estoy metiendo, mira, ve No lo veo Está nada Ah, me viene aquí Me viene con la escopeta Vale, faltan los de la garita Y más Y en el agua tiene que haber otro A lo mejor Sí, veo otro en el agua Voy a subir ¿Qué dices? He tirado el ataque a los garitos En el puente Se ha tirado el agua Una bala, uno en el agua, Messi ¿Uno solo? Uno en el puente Uno aquí abajo Están en el barco Muerto Tenemos uno aquí abajo Pegao Messi Messi a la izquierda Se ha colado bajo el puente Puede ser, eh Lo veo Uy, hasta una bala, eh Le he metido dos inmarques Ha batido Creo que tenemos uno en derecha Tengo otro en el agua Una bala Falta uno Que creo que también está en el agua Conmigo, conmigo Conmigo Está por ahí, míralo Allí Tío, siempre se tira en el agua Qué asco El agua Tío, siempre se tira en el agua